Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo me llamo porque casi nunca digo mi nombre en los vídeos y algunos queríais poneros en contacto conmigo y no sabíais mi nombre. Es que al principio cuando empecé a hacer vídeos sí que decía mi nombre, pero luego no sé por qué razón dejé de hacerlo. Pero bueno, a partir de hoy intentaré decir mi nombre en todos los vídeos y esto siempre que no se me olvide, ¿vale? Así que empezamos de nuevo. Muy buenas compañeros, soy Alin y en el vídeo de hoy vamos a ver otro vídeo de la Radiomaster TX-16S y ArduPilot. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a configurar los modos de vuelo de ArduPilot con estos botones de aquí de la Radiomaster. ¿Vale? En un vídeo anterior, creo que el año pasado o más o menos en estas fechas o en primavera, os dejo por aquí una tarjetita por si lo queréis ver, pues en aquel vídeo hemos visto cómo configurar los seis modos de ArduPilot con dos switches de la emisora, ¿vale? Para poder controlar los seis modos de vuelo que trae ArduPilot con dos switches, con un switch de tres posiciones y con uno de dos posiciones, simulando un switch de seis posiciones. Bien, ahí hice un comentario como que, como teníamos que usar estos dos switches, he dicho, sería muy interesante tener una emisora que tenga un switch de seis posiciones, que así sería mucho más fácil de controlar los modos de vuelo de ArduPilot, los seis modos de vuelo. Pues bien, aquí tenemos este trasto, ¿vale? La Radiomaster TX16S que trae un switch de seis posiciones. Bueno, esta, la Junper T18, me parece que la Junper T16 también trae estos seis botones, y muchos, mucho de lo que tiene esta emisora no sabe para qué se usan estos botones. Pues bien, estos seis botones son como cualquier switch de la emisora, ¿vale? Como este, como este, únicamente que en vez de tener dos o tres posiciones, tenemos seis posiciones. Y realmente no es un switch, ¿no? Porque veis que son unos botones que los pulsamos, son unos pulsadores, pero funcionan igualmente que cualquier otro switch de la emisora. Y lo podemos asignar al canal que queremos y hacer con ellos, bueno, lo que queramos, como cualquier otro switch de la emisora. Vale, y lo vamos a probar con este, con este dronete, que es el DJI F450, que lleva una controladora PixAug. Luego en otro vídeo lo veremos como, como vuela y la configuración que le he hecho. Pero por ahora voy a conectar este dron al ordenador y vamos a ver cómo configurar los seis modos de vuelo con la Radiomaster TX16S. Bueno, básicamente para hacer esta cosa tenemos dos posibilidades, ¿vale? Vale, pues para configurar este switch para que funcione con los seis modos de vuelo de Ardupalet, pues vamos a la emisora, ¿vale? La tenemos aquí. Pulsamos el botón de menú del modelo y nos vamos a la pestaña Mixes, aquí, ¿vale? Nos ponemos en el canal con el que controlamos los modos de vuelo, que en mi caso es el canal número 5. Mantenemos pulsada la ruleta, le damos Editar y aquí en Source hacemos clic y tenemos que seleccionar estos botones. Simplemente haciendo clic en uno de ellos, veis que los seleccionamos. Si no, lo buscamos con la ruleta. Vale, y luego lo que tenemos que hacer es aquí en Wait que normalmente viene, a ver, viene en 100, ¿vale? Normalmente aquí viene lo movido, pero viene en 100. Pues aquí en Wait tenemos que bajar este valor para que coincida con nuestros valores PWM que nos pide Ardupalet, ¿vale? ¿Y qué valor tenemos que poner aquí? Aquí, esto depende de las siguientes dos opciones. Por ejemplo, sabéis que si usáis Ardupalet, sabéis que funciona con valores PWM entre 1100 y 1900. La emisora, todas estas nuevas emisoras que tenemos ahora mismo, pues funcionan con valores entre 1000 y 2000, ¿vale? Así que tenemos dos opciones en Ardupalet si queremos que cuadre estos valores. O bien, en Emisión Planner, en Ardupalet, modificamos los valores que vayan desde 1000 a 2000 en vez de 1100 a 1900, o hacer igual que yo, que lo cambiamos aquí en la emisora, ¿veis? Si ponemos en todos los canales entre menos 80, por ejemplo, y más 80, de esta forma la emisora nos saca un valor PWM para cada canal entre 1100 y 1900 aproximadamente. Vale, una vez aclarado eso, si nos vamos ahora al canal 5, lo editamos, nos ponemos en Wait, y aquí lo tenemos que bajar para que coincidan los valores, ¿vale? Los valores para los modos de vuelo, si entramos en la página de Ardupalet, son los siguientes. Para el modo de vuelo 1 es 1165, para 2, 1295, para el 3 es 1425, para el modo 4 1555, para modo 5 1685, y para el modo 6, 1815. Vale, pues estos valores no son críticos. Lo que quiero decir es que no tiene que ser este valor exacto, porque si miramos en Emisión Planner, por ejemplo, veis que nos pone en modo de vuelo 1 el rango entre 0 y 1230, en modo 2 entre 1231 y 1360, y veis que así para cada modo tenemos un rango de valores que nos vale. Bien, ahora si nosotros queremos ser más precisos y acercarnos lo máximo posible a lo que nos pone en la página de Ardupalet, pues simplemente venimos aquí y bajamos este valor y miramos, por ejemplo, aquí en Emisión Planner, veis como el valor PWM va cambiando, veis 1166, y aquí tengo 80, ¿vale? Con lo cual, si aquí pongo 80, para el modo de vuelo 1, veis que tenemos 1166, y Ardupalet dice 1165, con lo cual está muy, muy cerca, yo creo que con esto va sobrado, ¿vale? Hacemos clic, y en teoría con eso ya tendríamos que tenerlo solucionado. Ahora, si pulsamos el modo 2, veis que en Emisión Planner nos seleccionó el modo 2, y el valor es 1297, y recordad que Ardupalet me dice que tiene que ser 1295, con lo cual está casi lo mismo, está muy exacto. Para el 3, tenemos 1428, y teníamos que tener 1425. Para el modo 4, tenemos 1558, y tendríamos que tener 1555. Para el 5, tenemos 1689 en vez de 1685, y para el 6, tenemos 1820 en vez de 1815, con lo cual veis que estamos muy, muy cerca. Con eso, ya nos bastaría para tener los modos de vuelo de Ardupalet seleccionados, configurados con esta emisora, con estos 6 botones. Y ahora simplemente mirar, si pulsamos estos botones, que este primero corresponde al modo de vuelo número 1, si lo pulsamos, veis que en Emisión Planner seleccionamos modo de vuelo 1, 2, modo 2, 3, el modo 3, 4, modo 4, 5, el modo 5, y 6, el modo 6, ¿vale? Con eso, ya lo tenemos solucionado. Tenemos, como os comenté, tenemos otra opción de configurar esto usando curvas, pero yo creo que pudiendo hacerlo tan fácil como hemos visto ahora mismo, no merece la pena complicarse la vida y usar curvas. Pero bueno, si alguno de vosotros queréis usar curvas, ahora vamos a ver cómo lo configuramos con curvas. Vale, para usar curvas, pues he recitado lo que hemos hecho antes, para empezar desde el principio. Pulsamos el botón del menú del modelo, nos vamos a la pestaña Mixes, aquí, ¿vale? Nos vamos al canal con el que controlamos los modos, canal 5 en mi caso, pulsamos y le damos Editar. Aquí vamos a seleccionar otra vez los botones, el switch de 6 posiciones, hacemos clic. Aquí no tocamos el Wait, ¿vale? Simplemente venimos aquí donde pone, por ejemplo, Curve, hacemos clic, y ponemos Custom, este valor, y luego aquí donde los 3 puntitos, hacemos clic, y seleccionamos, por ejemplo, la curva 1. Si tenemos otras curvas, pues aquí habrá que seleccionar la curva que vayamos a usar para este propósito, ¿vale? Hacemos clic. Y ahora nos desplazamos hasta esta pantalla, que son las curvas, ¿vale? CV1, no tengo ninguna otra más, hacemos clic. Aquí le podemos dar un nombre, por ejemplo, y ahora mismo no le voy a poner nada para no alargarme. Aquí podemos, entre Custom y Standard, podemos seleccionar, vamos a probar con Standard, y aquí donde pone Count, tenemos que poner 6 puntos, ¿vale? Porque tenemos 6 posiciones. Hacemos clic. Vale, y ahora venimos aquí. ¿Veis? Que seleccionamos la primera posición, ¿vale? Hacemos clic. Simplemente, ahora moviendo, moviendo la ruleta, ¿Veis que aquí se mueve este extremo de la curva? Vale, pues, para saber qué valor tenemos que poner aquí, repetimos lo mismo que hemos visto en la primera manera de configurar los modos de vuelo, ¿vale? Simplemente movemos la ruleta y miramos en Mission Planner el valor PWM, ¿vale? Este valor donde pone PWM actual. Lo bajamos para acercarnos todo lo que podemos a lo que dice ArduPilot, recordad que es 1165. Así que vamos a ver cuánto nos podemos acercar a este valor. A ver, estamos cerca. Ya me pasé. 1166. Y nos dice 1165. ¿Veis que es igual, igual que, es igual que en la otra manera que lo hemos visto, ¿vale? 1166. Vale. Ahora nos desplazamos a la segunda posición, seleccionamos aquí el botón número 2 y vamos a poner aquí un valor que esté lo más cerca posible de 1295. ¿Vale? Si movemos la ruleta hacia la derecha, la curva sube. Si la movemos a la izquierda, baja. Así que vamos a ver, 1295 nos dice ahí y aquí, ¿hasta dónde podemos bajar? 1285. 1294. ¿Veis que nos falta prácticamente un puntito? Está casi, casi igual. Vale. Ahora nos venimos aquí a la segunda posición, seleccionamos el modo 3 y vamos a, hacemos clic y vamos a cambiarlo. Aquí tenemos que poner 1425 o un valor lo más cerca posible. A ver, mirar. Aquí lo tenemos justito, 1425 y en Mission Planner me pone 1425. ¿Vale? Nos vamos con el número 4. ¿Vale? Aquí tenemos, tenemos que mover la ruleta para ver si tenemos que subir o bajar. ¿Veis? En este caso ya la tengo que subir. Aquí ponemos 1554 y tendría que ser 1555. ¿Vale? Otro que lo tenemos listo. Seleccionamos el modo 5 y la quinta posición aquí y vamos a moverlo y poner el valor 1685 o lo más cerca posible. A ver... 1684. 1684. ¿Vale? Que nos falta un puntito con lo cual veis que está muy, muy exacto. Y ahora vamos con la sexta posición. Pulsamos el botón número 6 y aquí tenemos que ponerlo en 1815 o un valor cercano. A ver... 1818... 1815 justo. Justo, justo. ¿Veis? De este modo ya tendríamos configurado los modos de vuelo de esta emisora con los seis botones de arriba usando las curvas. Vale. Aquí veis los valores que me han salido, ¿no? En el 1. Menos 80, menos 49, menos 17, 15, 47 y 79. ¿Vale? Ahora sí salimos de aquí del todo. Pulsamos los botones y veis que aquí nos selecciona el modo 1 y vemos el valor PWM. Modo 2, modo 3, 4, 5 y 6. Si configuramos los modos de vuelo con esta segunda opción usando curvas, también tenemos que tener en cuenta lo que os comenté antes de la pantalla output. Si hemos cambiado ahí el rango de los canales, por ejemplo, si no lo tenemos entre menos 100 y más 100, esto afectará también a cómo actúa la curva. ¿Vale? Con lo cual, mirad, si entramos en el menú del modelo otra vez y nos vamos a la pantalla de output aquí en el canal número 5, ¿vale? Si hacemos clic, veis que ahora mismo tengo seleccionado el modo de vuelo 1 y en Mission Planner está seleccionado el modo 1 y tenemos el valor 1,666. Y veis que yo aquí tengo entre menos 80 y 80 para que ArduPilot para que concorde con el modo o con los valores que tiene ArduPilot 1,100 y 1,900. Si nosotros aquí no lo hemos cambiado, ¿veis? Por ejemplo, si lo tenemos entre menos 100, ¿vale? Y más 100, podéis ver que ya no coincide el valor PWM. Sí que nos vale perfectamente que está en el rango que me dice, pero ya está en 1,084. Si le doy al valor 2, 3, 4, 5, 6. Veis que va pasando por todos los modos de vuelo, con lo cual me coincide, pero esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si vosotros habéis cambiado igual que yo para que funcione con estos valores 1,100 y 1,900, hay que tenerlo en cuenta cuando lo configuramos, ¿vale? Con lo cual hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo os recomiendo que antes de configurar los modos de vuelo y tal, pues si queréis ajustar la emisora para que use estos valores de 1,100 y 1,900, pues hacer esto primero en todos los canales, ¿no? Y luego configuráis los valores para los modos de vuelo porque si hacemos al revés y configuramos primero los valores para los modos de vuelo, ya sea con la primera opción que hemos visto o con la segunda con curvas y luego venimos y lo cambiamos aquí, pues también nos va a cambiar el valor del canal y los valores que tenemos para los modos de vuelo. Vale, pues nada más chicos por hoy, es lo que os quería comentar cómo podemos asignar estos botones y configurarlo para que funcione con ArduPilot. Ahora queda por comprobarlo en vuelo a ver lo cómodo que puede resultar hacer porque antes lo tenía con estos fiches, con uno de dos posiciones, uno con tres y claro, una vez que se acostumbra uno va bien, pero es mucho más cómodo teniendo seis botones, pero también puede tener un inconveniente que es posible si volamos con una pantalla o con gafas, pues es fácil mirando y tocando el botón que queremos para cambiar de modo, pero si llevamos las gafas puestas igual nos resulta más incómodo de usar este que los fiches, porque hay que tantear aquí con ellos para ver cuál botón tienes que pulsar, esto habrá que comprobarlo en el campo de vuelo, pero por ahora nada más chicos, espero que os ha gustado el vídeo, ya sabéis, si ha sido así pues darle un like, suscribiros al canal si no lo estáis y hasta la próxima.